Esta noche vamos a hablar de Galgo, vamos a hablar de caza, vamos a hablar de una asociación como es concretamente el Águila Real, el Águila Real de Medina del Campo, que bueno, pues se engloba tanto cazadores como pescadores. Esta noche nos acompaña Juan José Estevez, que es el presidente. Señor Estevez, muy buenas. Buenas noches, Javier. Hablamos de la Sociedad de Cazadores, el Águila Real, que hablamos de cazadores y pescadores, ¿verdad? Siempre hablamos... Sí, siempre ha sido Sociedad de Cazadores y Pescadores, el Águila Real, pero prácticamente aquí, al no haber río ni nada de eso, pues es el nombre solo lo que tenemos, porque la gente está en otros clubs donde hay cotos de pesca y eso es a lo que se dedica. Nosotros solo tenemos el nombre. Y cuando está acabando el año 2021, ¿cuántos asociados, cuántos socios tiene el Águila Real ahora mismo? Pues mira, el Águila Real ahora mismo tiene, pues, escopeteros 44, un galguero 110 y luego niños hay unos 23. O sea que 200 socios aproximadamente. Sí, aproximadamente. ¿Y este número va creciendo, disminuye con el paso del tiempo? Ha disminuido algo, bastante. Porque, te da cuenta que empezamos cuando se constituyó el coto y todo, éramos 300 galgueros y 123 escopeteros. Entonces, la caza, pues como todas las cosas, pues vamos cada vez bajando y demasiado, demasiado porque, te da cuenta los problemas que tenemos los cazadores, que lo único que tenemos son trabas por todos los sitios. Lo único que hay pegas, ya te digo, por todos los lados. Y demasiado. Porque yo, nosotros, yo me acuerdo cuando empecé a cazar aquí en Medina, bueno, que desde que tenía, pues, 14 años, las cosas como son, no había los majuelos que hay ahora, no había los cercaos que hay ahora, o las urbanizaciones que hay ahora por el rústico, que en lo rústico, tampoco existían y se ha perdido, pues, mucho terreno. Y tú date cuenta con la ley de caza que hay y ahora la nueva ordenanza de bienestar animal, tela, esa sí que tiene lo suyo también, eh. Cada vez, yo pienso que están tirando a que desaparezcamos los cazadores. Sí, pues, también afecta a las personas que tienen sus mascotas, ¿no?, en sus casas sus perros y demás. Sí, lo de bienestar animal, espero que no lo aprueben, espero que no lo aprueben, porque si lo piensan un poquito los políticos, son muchos millones de votos. Y es que una cosa es regularlo y otra cosa es lo que quieren hacer. Porque, mira, yo lo que no entiendo, que me pongan que todos los perros tienen que estar castrados, para tener, que te limiten un tope de animales en tu casa. Bueno, vamos a ver, si yo tengo una finca y en vez de tener un perro puedo tener cuatro, ¿por qué me van a privar a mí de tener esos cuatro, aunque sea cada uno de una raza? Y encima, castrados. Entonces, ¿qué intentan? Hacer otro negocio como están haciendo y han hecho con las protectoras, porque las protectoras es un negocio que se han montado encima de no pagar impuestos, ni pagar personal, ni nada, que yo no sé, que ahí tenían que hacer unas inspecciones en todas las protectoras, porque la gente que está trabajando, que me digan a mí que son voluntarios, bueno, eso no se lo cree nadie, nadie. Eso es otra trampa que han hecho legal para no cotizar y para recibir subvenciones que no deberían de pagar por lo menos el Estado, porque a nosotros nos están machacando y gracias a lo que pagamos de los impuestos están viviendo estas personas sin pegar un palo al agua. Y es así de fácil. Entonces, yo veo que hay una persecución ahora mismo contra los cazadores con la cantidad de ingresos que metemos en las arcas, que viven mucha gente, son muchos puestos de trabajo, que nos estén tratando aquí como si fuéramos leprosos. Pero, ¿no cree usted, por una parte, que son muchos, son muchos, son muchos votos, como usted acaba de comentar, a lo mejor van a apretar, pero no a ahogar, ¿no? En el tema de llevar a cabo lo que pueden ser las nuevas normativas. Sí, pero bueno, mira, yo me he leído la ley entera de bienestar animal y no puedes tener ahora mismo animales en tu casa, ni gallinas ni nada. Aunque tengas corral, tienes que ser a lo mejor, te van a limitar. Si antes tenías una docena, a que tengas ahora cuatro. O si tienes conejos, te van a limitar todo. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Bajo mi punto de vista, claro, que va a haber unas empresas que van a inventarse ellos. Y si tú quieres comprar, por ejemplo, un perro, o tener un perro, no vas a tener más remedio que ir ahí y comprarle. A estas asociaciones que se están creando, que pienso que debe ser así. Porque si yo me van a castrar un perro, si yo quiero criar de ese perro, no voy a poder criar nunca. Entonces, que me expliquen a mí. O van a intentar acabar con muchas especies de animales, o si no, no tiene otra explicación. Porque ya está bien que haya un grupo minoritario, minoritario, de personas de estas, que han hecho esta ley de bienestar animal, que lo han hecho entre, no sé si podemos, y cuatro animalistas, porque no han contado ni con las federaciones de caza, ni con nadie más. Entonces, ¿qué clase de política están haciendo? Yo recuerdo que habló con usted a menudo, y es verdad que llevamos ya décadas, yo creo que llevamos como más de 20 o 30 años, que siempre les van a ustedes, bueno, pues, achuchando un poco más, ¿no? Y ya digo, con todos los gobiernos en estos 20 o 30 años, ¿no? Sí, sí, bueno, pero vamos a ver. Si aquí lo que hay que mirar, y muchas veces, yo, si lo que hace falta es un control, hacer un control de animales. Vamos a ver. Para eso se hacen estudios en el campo, porque para eso ahora mismo hay un montón de mecanismos que te marcan en las parcelas los animales que hay. Igual que tú vas a un parque nacional, y te saben los animales prácticamente que hay, por ejemplo, de Asturias, osos, pardos y todo eso, pues tienen hecho un estudio de los animales que hay. Lobos, por ejemplo, igual. Bueno, zorros, lo mismo. Si ahora mismo jabalís, jabalís, ahora estamos infestados de jabalís, tú date cuenta, si no fuera por los cazadores, la cantidad de accidentes que habría, jabalís, corzos, venados, ciervos, te puedo hablar de un montón de especies más, porque aquí, sin ir más lejos, en Medina del Campo, pues ya la Guardia Civil me ha notificado este año, pues más de 10 accidentes que ha habido aquí en Medina de animales, de zorros, uno de jabalí, de liebres mismamente, y conejos que la gente para y denuncia que ha habido un accidente con estos animales. Pues tú date cuenta, a nivel nacional, la cantidad de jabalís que se están evitando por los cazadores, porque si no matasemos o no tuviéramos permiso para cazar esos jabalís, aquí en Medina no le hay, pero hay en otras zonas donde es caza mayor que sí que están autorizados. Entonces, la cantidad de accidentes que estamos evitando, pero que nosotros no queremos exterminar la caza, vamos a ver, que nosotros lo que queremos es cazar, que es un joven, un deporte que nos cuesta dinero, mucho dinero, que no es llegar y decir, bueno, pues me voy a jugar al palmitón, por ejemplo, o al frontón, aquí nosotros, date cuenta, el galguero, tiene que tener el perro legalizado, como Dios manda, con todas las vacunas y con todo, tiene que estar registrado para poder competir, el escopetero, tiene que tener su licencia de armas, su guía, su todo, el gasto de armas, de munición, que es que es un dineral, los cotos, que los pagamos igual, los seguros, si es que nos sale muy caro a los cazadores, poder cazar, y encima, que nos estén poniendo tantas pegas, y tantos problemas para poder cazar, no sé lo que pretenden esta gente hacer, porque es que yo pienso que, primero, para hacer la reforma hasta que quieren de hacer, de bienestar animal, tenían que haber consultado, con cazadores, por lo menos con las federaciones, con todas las partes, para llevar a cabo un organismo, pues con todos, con todos los puntos, es que yo pienso una cosa, y lo digo sinceramente, si la caza la prohíben, como están intentando, ¿qué van a hacer? Despedir a todos los forestales, a toda la gente del medio ambiente, a policía, a guardia civil, a los de Soprona, a todos los organismos que viven, y trabajan, trabajan y viven de llevar todos estos temas, entonces, ¿qué quieren? Que España a lo mejor suba en el paro, dos millones más, y esos dos millones, ¿qué va a repercutir en nosotros, en los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos? Lo que pasa es que yo creo, que la forma de pensar, de esas personas que son animalistas, pues prefieren salvar la vida, de un jabalí, que haya dos mil personas en el paro, les da igual, prefieren que estén los dos mil en el paro, pero que el jabalí esté vivo, yo creo que es la forma de pensar, pero esto es muy fácil, mira, si esto va, nosotros tenemos, yo hablo por mí, nosotros tenemos un club, una sociedad, la mantenemos los socios, a estos señores, mira que fácil es retirarles todas las subvenciones, y ¿qué quieren hacer? Una sociedad, porque es un animalista, me parece muy bien que la hagan, pero que lo mantengan ellos, que no reciban las subvenciones que están recibiendo, porque se habla muy pronto y muy claro, que estén dándoles tres millones de euros, solo por ser animalistas, gente que en su vida ha trabajado, que no ha cotizado en su vida, porque no han tenido un trabajo, y que estén cobrando más, que lo que hemos cotizado 40 años, y nos hemos jubilado, y que sin trabajar, les esté pagando los gobiernos, les estén dando unas subvenciones, que estén viviendo como reyes, y encima nos estén poniendo, que parece que somos leprosos, ya te digo, los cazadores, cuando yo es que esta gente, lo primero que hacía es retirarles todo, las subvenciones, ¿queréis una cosa? Ahí la tenéis, trabajarla, pero trabajarla, con lo que vosotros cotizáis, no a costa de los demás. Sí, porque todas las asociaciones, todas reciben, no reciben ningún dinero, solamente de sus socios, por lo tanto, ustedes no reciben dinero de nadie, solamente de los socios. Nosotros no hemos recibido nunca, una subvención de nada, de nadie, ni de nada. Bueno, el ayuntamiento de aquí de Medina, ha habido ayuntamientos, que nos han apoyado, y nos siguen apoyando, en las actividades que hacemos con ellos, de verdad, que no nos toca aportar nada, pero bueno, es un cambio, pero, los, los, uno recibe subvenciones, de ningún tipo, al contrario, pagamos, ya ves la diferencia que hay, de unos a otros, que nosotros pagamos, y los otros reciben. Ustedes pagan, para que ellos reciban, seguramente. Claro. Vamos a hablar de la competición, ¿cómo tenemos el tema galguero? Porque estamos, a punto ya, de finalizar los regionales, a punto de comenzar el nacional, ¿cómo van los galgos de la zona de Medina? ¿Cómo están? Pues mira, de Medina, pues, por desgracia, ya lo dije, anterior, cuando vinimos, cuando estoy aquí la otra vez, que la reserva, donde cazamos, una reserva, que parece mentira, que la tenemos metida, en el plan cinegético, y no hayamos podido correr, cinco liebres, cinco liebres, que son las que teníamos que correr, que nos ha tocado ir a correr, la semifinal, y la final, a un cercón, a Nava del Rey. Manda narices, para correr cinco liebres, cuando antes las corríamos, en una mañana, y nos sobraba mucho tiempo. ¿Y la razón? ¿Cuál es la razón? Pues muy fácil, mira, te lo voy a explicar, como te lo dije la otra vez, antes de abrirse la caza, han estado, las vacas sueltas, por toda la reserva, no sé, porque es que esto, lleva pasando ahora dos años, entonces, ¿qué pasa? Que las vacas, han molestado las liebres, han metido los majuelos, y cuando hemos ido, corrimos el primer día, tres liebres, y puntuaron solo una, de las tres liebres, todo el día andando, volvimos el segundo día, no corrimos ninguna, hasta cuatro días, y las liebres, han desaparecido de allí, y nos ha tocado ir a terminar, a Nava del Rey, sin embargo, hemos corrido, ahora, desde que hicimos la queja, a la cámara agraria, porque la cámara agraria, parece que otros también, como le he dicho al presidente, o queréis, o lo tenéis para ganar, o lo tenéis para caza, hemos corrido el otro día, las fases previas del regional, que casualidad, hombre, que las vacas, llevan ya, entre unas cosas y otras, casi un mes, que no han pisado, la reserva, hemos terminado, hemos corrido perfectamente, se han visto liebres, y no ha habido ningún problema, ¿quién tiene razón? Pues, la cámara si lo quiere, que se lo vaya pensando muy bien, porque esto, esto no va a acabar así, no va a acabar así, porque hemos tenido unos daños, nos ha costado, hemos tenido unos gastos, que no teníamos que haber tenido, porque en secuencia, de meternos ahí el ganado, o lo quieren para animales, para, para tener, para el pastos, o para caza, que elijan, porque lo que no estamos dispuestos, es a ir, a cazar, un día, que estamos pagando, y que no estamos pagando una miseria, que estamos pagando un dineral, y no poder terminar, cinco liebres, como nos ha pasado, ¿qué dicen los galgueros? ¿qué dicen los socios? Pues muy fácil, los galgueros se desengañan, porque pagan un dinero, encima presentan sus perros, y para no poder correr, para tener que ir a correr, a un sitio, a un cercón, como nos ha tocado ir a correr, y pagando, entonces, ahí hemos sufrido nosotros, ahora mismo, hemos sufrido unos daños, que no teníamos que haber, sufrido, económicos y morales, prácticamente, porque si tú tienes, un contrato firmado, hay que respetar ese contrato, que a mí, los pastos, que les ha habido, cuando había muchos, mucho ganado, y se respetaban, de otra manera, pues vale, pues me parece muy bien, porque, los ganaderos, te respetaban los días de caza, pero aquí, a mí me ha tocado llamar, hace dos años, a la policía, porque estaban en la reserva, las vacas sueltas, y fuimos a cazar, y donde íbamos a cazar, no pudimos cazar, por el mismo problema, entonces, muy mal, muy mal, le hemos andado, lo que es, en la reserva, muy mal, en el resto del coto, hombre, la verdad, ha escaseado mucho la liebre, porque la enfermedad, a Medina la ha machacado mucho, pero, pero de todo lo malo, se han estado corriendo, más liebres, en el término de Medina, que lo que tenemos de reserva, aunque, date cuenta, la diferencia, de estos años atrás, con la reserva, que hemos tenido, y tenemos, porque hay liebres, ¿cómo no va a haber liebres? Lo que pasa, que cuando se las molesta, se meten en los majuelos, y no hay quien las saque, de los majuelos. Ahora mismo, si están encontrando liebres enfermas, con misomatoxis, o no? Este año, no hemos encontrado ninguna, en el término de Medina, por eso te digo, que, han escaseado, pero claro, la consecuencia, del año pasado, y hace dos años, cuando se empezó esto, pues se ha notado un bajón, muy grande, pero, las liebres, claro, este año, la han aceptado menos, y se han visto liebres, y se están viendo liebres, no las que se quisieran ver, porque claro, quisiéramos correr todos los días, los galgueros, ocho o diez liebres, como se han corrido, ahora te corren dos, tres, una, pero bueno, se están viendo. Y en la zona, estamos hablando de Medina, que hay muy pocas, Nava del Rey, Ataquines, Madrigal, que sabe, que le cuentan ustedes? Hombre, mira, los primeros días, se han estado corriendo liebres, pero ahora mismo, ya, han aflojado, en todos los sitios, las cosas como son, date cuenta, que antes, para clasificar, un perro, había que correr dos puntos, este año no han bajado a uno, en vez de dos puntos, uno, entonces, ya se ve, que ya no es el punto, que antes eran dos, había que correr una, que si era nula, había que correr otra, punto, luego si había empates, había colleras, que hasta te corrían cinco y seis liebres, y ahora, con dos liebres válidas, te han solucionado un campeonato, una collera, aunque haya empate, con dos liebres, te solucionan, porque el desempate, dando punto, tiempo, pues ya está, y lo han bajado, con que la escasez en desliebres, ha bajado mucho, en todos los sitios. Estamos en las fases regionales, ¿tenemos galgos representantes medinenses, han llegado a regionales, o ya no? No, el primero ha quedado, precisamente en Medina, ha quedado eliminado, el día 24 que corrimos, que fue, no, el desempiento, ha sido, tres semanas ya, que corrimos, y nada, hubo mala suerte, fue una carrera muy gualada, pero al ser a un punto solo, pues, hubo un pequeño pase, que puntó más al otro, al otro, que pues bueno, se perdió, se perdió, pero, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. O sea que ahora mismo el Águila Real, no tiene representantes en el regional. No, no tenemos ya ninguno, pues ya te digo que la primera fase ha caído, pero, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues, poco más de un mes, ya llega la final del campeonato de España, y todo lo que podemos conocer es que, se abaraja, el nombre de Nava del Rey, de momento, si esta semana podemos hablar con la federación, a ver que nos confirmen algo, porque de repente, no hay, no hay ningún lugar oficial todavía. De momento, no se sabe nada, se está tratando con Nava del Rey, se sabe, sois lo mismo que vosotros, por los whatsapps que nos mandan, pero, no hay nada decidido, también te voy a decir una cosa, que, va a ser muy difícil hacer todo el campeonato, en un coto, o tienen muchas libres, o, pero Nava del Rey, ahora mismo, suele estar, prácticamente, como Medina, poco más o menos, poco más o menos, porque mira, si nosotros, el problema que hemos tenido, con el ganado que ha habido en la reserva, no llega a estar ese ganado, hay libres de sobra, porque el Majuelo, tiene muchas libres, claro, al molestarlas, se meten ahí, y ahora cuesta mucho sacarlas, pero libres hay libres, porque, yo esperaba, cuando hemos corrido el otro día, a las fases de clasificatorias del regional, no esperaba ver las libres que vimos, y, hombre, vimos 14 libres, que no, que no fueron pocas, bien, unas se corrieron bien, otras porque no se engalgaron, pero ahí están. Y los escopeteros, ¿qué tal lo llevan los escopeteros? Hombre, los escopeteros es muy diferente, vamos a ver, el galguero solo tiene la libre, que es una, el escopetero, pues tenemos codorniz, perdiz, conejo, paloma, torca, zurita, ganades, tenemos un montón de especies, para la escopeta es muy diferente, el escopetero, no nos podemos quejar, porque la perdiz, también es verdad, que este año ha criado muy bien, pero, a na que las pegas un vuelo, aprenden mucho, y se van a los perdederos, como son la autovía, el ave, todos los cercanos que hay, los animales han aprendido mucho, las ves el primer día, y ya no las vuelves a ver, ya se meten en los valles, y no hay quien las saque, se meten las placas solares, ahora que nos han puesto también, ahí es un criadero, pero al mismo tiempo, claro, al estar vallado no puedes entrar, es lógico, pero, si no fuera por los conejos, y las palomas, porque mira, cuanto más conejos matamos, más salen, más hay, y ya te digo, que es totalmente diferente, la escopeta, lo que está claro, que conejos hay para aburrir, ahora mismo, vas por cualquier camino, cercano a la autovía, y se ven ahí las madrigueras, que es tremendo, el número de conejos que hay, y bueno, ahora ya hay menos, porque con esto de la nueva ley de Castellón de Caza, han puesto que de las autovías, es a 50 metros de espalda, que antes era a 300 metros, entonces parece que no, pero ya te acercas a 250 metros, y los conejos, pues se nota mucho, se nota bastante, que han bajado, pero hay muchos conejos, y claro, en las zonas de seguridad. ¿Es tan difícil, es tan difícil disparar a un conejo, que parece que no tiene mucha movilidad, se da esa sensación, pero es difícil o no? No, no, es difícil como todos, tú darte cuenta que un conejo sale corriendo, y de salida, es más rápido que una liebre, tienes que tener muchos reflejos, y habilidad para darle claro, porque si no, el conejo es un tiro, no es tan fácil, además los conejos suelen salir, donde hay mucha maleza, que te van haciendo el cistás, y hay que afinarles. ¿Qué es lo más fácil de todo? ¿La perdiz, por ejemplo? Hombre, para mí el tiro más bonito que hay, es la codorniz. La codorniz. Y luego la perdiz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la perdiz es un animal, que te sale volando, y te cizadea, y muy bonito, pero la perdiz, te pega el vuelo, y te va, te salva, te va más recta, no sé que te haga la media luna, y tal, pero para mí la codorniz es uno de los, del tiro al que más me gusta, más luego la perdiz, hombre, la perdiz es la reina de la caza, la perdiz roja, pero son, tienes muy bonitos, claro, es como todas las cosas, los animalistas los ven en un asesinato, pero si no fuera por nosotros, pues habría unas poblaciones muy grandes de animales. Ahora mismo, ¿por qué parte de Medina se puede ver, por ejemplo, perdices y codornices? ¿Por qué parte? Hombre, la codornice, ya sabes que es de paso, que se caza en la media veda, pero siempre queda alguna, y la perdiz, la puedes ver prácticamente, en todo el término, ahora mismo, lo que pasa es que, claro, si vas por la carretera de Pozalde, están los majuelos, que los majuelos es la defensa, también, que se meten, y no hay quien la saque, porque han aprendido mucho, y ahora van, ni levantan el vuelo, vas detrás de ellas, salen al majuelo, y vuelven a entrar por el otro lado, y claro, allá en Medina tenemos el problema, de que tenemos muchos cercones, muchos majuelos, muchas carreteras, muchas vías cérreas, nos pilla todo, 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 claro, y te cruza la autovía, o se te mete, en las isletas que hay en las autovías, porque ya nos ha pasado muchas veces, te pegan el salto, ellos se meten, ya no salen en todo el día, y me imagino, que usted como presidente, hablará con otros presidentes, de otros clubes, y tienen los mismos problemas, que Medina, o no, ellos no, sí, les hay peores, hay muchos más problemas, de los que pensamos, porque hay en cotos, que son más pequeños, que sobre la liebre, no tienen ninguna liebre, en algunos cotos, y sobre perdiz, tienen cuatro perdices, que de todo lo malo, no andamos mal de todo, lo que pasa, que claro, esto, las zonas donde se refugian, aquí en Medina, lo bueno que hay, que es que son criaderos, y con el tiempo, si no nos meten herbicidas, y pesticidas, que se mueran, pues dentro de, dos o tres, o cuatro años, perdices, va a haber bastantes, porque este año, se han visto bastantes polladas, y siguen estando, lo que pasa, que ya te digo, que los animales, son muy listos, y claro, cuando les achuchas, pues se buscan su defensa, como hacemos las personas. Pues, Juan José Estevez, es el presidente de la Vila Real, muchas gracias, por venir, y contarnos la última hora, de la sociedad de cazadores, que, bueno, pues están al mismo, en plena general, están en plena temporada, y bueno, pues con los problemas, con las liebres, que no hay mucha liebre, pero los escopeteros, como siempre, eso sí que... Pues sí, como siempre, y muchas gracias, antes Javier. Gracias. Gracias.